hey qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vamos a ver sobre beat week 2 el cual es un programa de producción bastante parecido a lo que es ableton live por eso el título le puse el hermanito de ableton se supone que unos ex trabajadores de ableton o sea que trabajaron en el desarrollo de ableton en sí desarrollaron pues lo que es hoy en día beat week y ahorita lo que ustedes están viendo es la segunda versión o sea beat week 2 así que bueno en este vídeo les voy a platicar un poquito sobre lo que yo pienso de beat week y vamos a ver las secciones principales de este programa beat week es un programa bastante intuitivo la verdad no me ha costado demasiado trabajo aprender a manejarlo me gusta que es bastante llamativo como pueden ver por ejemplo que tenemos colores se ven bastante bien y pues que no sé te puedes adaptar bastante fácil en general no porque digamos todo lo que necesitas casi casi está ahí disponible para ti es muy fácil saber dónde está todo por ejemplo ahorita estoy en la parte de range aquí pueden ver que sale naranja a range y viene siendo como el arrangement view de ableton o como el playlist dentro de full studio entonces aquí vamos a poner todo nuestro track aquí lo vamos a organizar desde cero hasta el final lo vamos a colorear y todo y pues aquí a la izquierda es como un tipo chano rack de full studio aquí podemos ver los plugins que pues vamos a estar insertando por ejemplo que tengo el profeta analogue live silent y cero si cada uno está haciendo cosas diferentes entonces yo puedo insertar uno nuevo simplemente a donde clic aquí si es muy parecido a lo que es el chano rack de full studio porque también te permite hacer eso entonces insertas uno en este caso tenemos que insertar este no sé un instrumento podemos darle clic aquí y ya nos va a mostrar todos los instrumentos entonces digamos que quiero insertar este le doy ok y ya me lo carga y de aquí ya puedo ingresar a lo que es el piano roll simplemente le puedo dar doble clic y ya me aparece lo que es el piano roll aquí otro doble clic y aquí tenemos ya las notas si aquí ya podemos empezar a dibujar por ejemplo así entonces esta es la sección principal de beat week donde realmente la canción se va a estar trabajando y estructurando luego tenemos lo que es el mixer de beat week que es parecido a lo que es ableton live tenemos el secuenciador aquí arriba o más bien las escenas donde nosotros podemos simplemente estás tocando en vivo utilizas estos clips estas escenas entonces esto es muy parecido a lo que maneja pues ableton ableton trabaja así también pero bueno realmente lo que es el mixer en sí está aquí abajo aquí pueden ver por ejemplo diferentes aquí nos está diciendo que aquí tenemos el profeta que es un sintetizador y aquí podemos insertar efectos si esos efectos se insertan aquí entonces por ejemplo quiero añadir por ejemplo un delay le doy ok y me lo va a cargar automáticamente está aquí debajo aquí está para accederlo le puedo dar doble clic y ya me aparece acá sí para desactivar desactivo aquí sí es bastante sencillo entonces ya vimos el playlist en general tenemos la parte del mixer y tenemos la parte de edición aquí es donde nosotros vamos a acceder a lo que es el piano roll y donde nosotros vamos a empezar a poner pues notas hacer progresiones de acordes melodías etcétera etcétera y aquí pueden ver las notas sencillas aquí está todo no pueden ver blancas y negras lo cual pues está genial ahora por ejemplo si te vas a la range tú tienes una opción de agregar otras cosas aquí para que tú puedas ver o sea estas son las tres secciones principales no pero aparte aquí puedes añadir otras cosas por ejemplo este es el editor el panel editor que sería el piano roll luego está el editor de la automatización y luego está el editor de la automatización le dan clic aquí y aparece de aquí está el panel de los dispositivos donde nos van a mostrar los sintetizadores por ejemplo aquí está el que estoy utilizando y acá nos aparece el panel del mixer entonces no tenemos que irnos hasta acá para ver el mixer en sí sino que desde por ejemplo aquí en el playlist o el arrange simplemente le doy clic al mixer el panel y aparece aquí y yo puedo aquí activar desactivar o añadir mover el volumen paneo mutear tales solo etcétera etcétera entonces como les decía todas las opciones principales que necesitas tú para trabajar dentro de bitweek ya las tienes aquí luego luego y pues eso te facilita todo ahora en la parte de arriba pues tenemos las opciones típicas de darle play stop grabar grabar automatización darle loop este es el botón de loop para loopear y podemos este pasar de la parte de el arrangement a lo que es la escena o las escenas que tengas muy sencillo por ejemplo vamos a darle play aquí vamos a escuchar todo lo que tenemos en el playlist ahora yo me quiero ir a la escena 1 le doy play aquí ahora lo que van a ver que todo esto se pone así como en gris y todo acá se reproduce tal y como está en el playlist por ejemplo tengo una duración de cuatro barras aquí en lo que son estos dos acordes y pueden darse cuenta que por ejemplo estos kicks tienen una duración de una barra pueden ver que aquí se parte no pero se repite porque estoy yo lo cloné se repite y se repite cada línea es una repetición pero esto viene completo entonces pueden ver que cuando lo doy play aquí esto se lo pega más rápido el doble de rápido que esto pueden ver la línea y entonces lo único que tienes que hacer para que algo te parezca acá es arrastrarlo o sea haces esto y ahí te parece haces esto y ahí ya te parece si haces esto y ahí ya te parece entonces es súper sencillo pasar los clips de lo que es el arrange a lo que son las escenas se me hace un poquito más sencillo que hable todavía pero bueno aquí la cuestión por ejemplo cuando ya quiere regresar y reproducir el playlist o la range solamente le tienes que dar clic por ejemplo al primer botón de aquí arriba y ya te va a aparecer todo de color y le das play perfecto no entonces ya vimos casi todas las secciones principales dentro de beat week ahora lo único que nos falta es ver la parte derecha que es el browser ahora para los que trabajan en efo studio pues el browser está aquí a la izquierda y también el de ableton está aquí a la izquierda aquí beat week pues la opusión a la derecha y aquí podemos acceder a cientizadores y efectos presets samples multisamples aquí en la parte de music yo por ejemplo tengo mi librería son las mismas librerías pues que manejo dentro de fostudio aquí está es la misma locación lo que le puse aquí se guardan clips y aquí tenemos archivos en general entonces es un browser bastante fácil de interactuar y pues también tiene un botón de previo por ejemplo no se quiere producir vamos por ejemplo aquí y ya se empieza a reproducir y aquí tenemos un pequeño minuto también podemos ajustar el volumen del sample que le estamos dando previo por ejemplo esto lo puedo poner a la mitad y esto automáticamente se ajusta esto es muy útil porque sucede a veces que los amplios están muy altos o tú estás trabajando muy alto en la mezcla del track por ejemplo digamos que todo lo tienes en 50 por ciento y tú estás escuchando el track en general más alto en volumen para compensar de cierta manera en eso no pero cuando te vas al browser y le das play pues esos samples escuchan el doble de fuerte lo normal porque tienes demasiado alto el volumen por ejemplo en tu interfase entonces teniendo un control aquí nos permite simplemente darle play previamente a algo digamos a este le bajo la mitad rápido ya le doy play no entonces está padre el browser la verdad es bastante fácil utilizar entonces bueno en resumen aquí vamos a poner toda nuestra canción es el play de full studio o el arrangement view de ableton live aquí tenemos la sección de los clips de las escenas esto nos permite pues hacer presentaciones en vivo bastante sencillo y también aquí podemos ver todos los interesadores que vamos a estar cargando podemos quitar esta parte de aquí si no la queremos simplemente la reducimos en tamaño luego nos podemos pasar lo que es el mixer también nos podemos usar lo que es el piano roll o el panel de edición aquí está el panel de los dispositivos donde vamos a ver nuestros sintetizadores aquí y luego tenemos el panel del mixer que nos puede mostrar el mixer en cualquier parte que estemos trabajando ya sea el arrangement o sea en la parte de edición si aquí nos aparece todo de esa forma no nos tenemos que ir directamente a esta sección del mixer no y podemos trabajar directamente donde sea que estemos moviendo cosas o editando cosas dentro de bitweek 2 y bueno esta parte izquierda es el panel inspector más que nada nos muestra información útil dependiendo de la sección que estemos por ejemplo aquí en el range nos muestra algo diferente que cuando nos pasamos a la parte de mix o en la parte de edición así que bueno esto en términos generales es bitweek 2 a mí se me hace bastante padre se me hace que es un programa de producción bien hecho a pesar de que simplemente hay dos versiones actualmente o sea que es muy nuevo este programa bitweek solamente tiene una versión que cuesta 299 dólares eso es lo único que tiene pero lo bueno es de que si tú quieres probar bitweek 2 pues no necesitas comprarlo luego luego sino que tú puedes descargar el demo simplemente la opción de guardar los proyectos está deshabilitada pero tú puedes probar todo de bitweek así que yo les voy a dejar el link en la descripción para que puedan descargar bitweek si ustedes les gustó lo quieren probar y si ustedes quieren ver más vídeos de bitweek 2 pues no olviden comentar aquí abajo para que lo pueda tener en cuenta espero que les haya gustado este vídeo si fue así no olviden darle manita arriba no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente tutorial ¡Suscríbete al canal!